Gracias por estar con nosotros en esta noche aquí en Pasión por Santa Marta. Como siempre, para nosotros es un privilegio contar con la presencia de todos ustedes. En esta noche nos acompaña Freddy Gómez, es químico farmacéutico y también es un líder aquí en la ciudad de Santa Marta. Bienvenido a Pasión por Santa Marta, Freddy. Gracias Adela, muy amable. Gracias por tu invitación y para mí es un privilegio y es un honor estar aquí con ustedes en esta noche. Gracias. También le damos la bienvenida al Pastor Walter Martínez, quien es administrador de empresa y también tiene un diplomado en teología. Pastor Walter, bienvenido a Pasión por Santa Marta. Muchas gracias Adela. Estoy muy agradecido por esta nueva oportunidad de encontrarnos en este programa y yo espero que este programa hoy sea de mucha ayuda para todos los televidentes que están conectados a esta hora. Bueno, y vamos a hablar sobre el liderazgo y a mí me gustaría preguntarle al Pastor Freddy Gómez, ¿qué es el liderazgo? ¿Cómo se define el liderazgo? Es una pregunta interesante porque hay tantas definiciones de liderazgos como libros que se han escrito sobre ese tema. Para algunas personas un líder debe tener seguidores, para otras personas quizás un líder debe ser una persona con dominio, con mando, con autoridad. Pero de pronto la definición que más me gusta del liderazgo es que liderazgo es influencia. Los estudios en psicología han demostrado que por ejemplo la persona más tímida del mundo puede incluso influir a lo largo de su vida en más de 10 mil personas y eso puede ser liderazgo. ¿Liderazgo, Walter, es sinónimo de poder? Bueno, a la medida que se ha manejado básicamente las características del liderazgo dentro de la estructura de un líder, tener el dominio o la influencia, como decía el Pastor Freddy, de masas, de influenciar de una forma ya sea positiva o negativa dentro de una cultura, dentro de una sociedad, puede llegar a convertirse en un poder que si no se sabe manejar puede terminar en el fracaso. Los invito para que hagamos una pausa, pero no se muevan en breve, volvemos acá con este tema tan importante, el liderazgo. Ya volvemos. Dabón cree que las alianzas productivas son un buen camino para el campo. Miles de familias beneficiadas así lo demuestran. Es natural el respeto que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Constructora Jiménez presenta. Tu segundo hogar en la costa caribe. Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto. Y la brisa se une con las olas del mar. Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta. Puerto Banús. El Banco de la República presenta una nueva familia de monedas, producidas a menor costo y con nuevos elementos de seguridad. Circularán simultáneamente con las actuales. Biodiversidad. La nueva cara de las monedas. Con 37 años de experiencia, la rectificadora Rectibosque se ha distinguido como la número uno en Santa Marta. Ofreciéndonos los servicios de rectificación de toda clase de motores, ventas de camisas y guías lab. Acércate. La Universidad Sergio Arboleda en Santa Marta tiene abiertas las inscripciones para programas de pregrado en Marketing y negocios internacionales, administración de empresas, comunicación social y periodismo, derecho, finanzas y comercio exterior. Universidad Sergio Arboleda. Donde tú sí cuentas. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia, le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El almacén de refrigeración cero grado se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globant. Aires acondicionados, mini-split, ventiladores, dispensadores de agua, grabadoras, televisores LCD. Además te ofrecemos instalaciones, mantenimientos, repuestos para refrigeración. Recuerda, somos distribuidores autorizados de la marca Globant. Nuestros precios son los mejores del mercado. Estamos a tu disposición en la calle 30, número 514, local 4, Bomba Texaco. Teléfono 301-781-0341. Ahora en Santa Marta Materiales, Colombia. Te ofrece los siguientes productos. Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros. Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla. Sin codudores, sin estudios de créditos. Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa. Dabón cree que trabajar honradamente vale la pena y ser leal paga bien. Es natural, el amor que sentimos por la tierra que nos impulsa a crecer. Dabón. Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Hoy desarrollaremos el tema El Liderazgo. Y para eso nos acompaña el Pastor Freddy Gómez, quien es químico, farmacéutico y también consejero de familia aquí en la ciudad de Santa Marta. También nos acompaña el Pastor Walter Martínez, quien es administrador de empresa y Pastor de la ciudad de Santa Marta. Y continuamos con este tema El Liderazgo. Una de las grandes controversias que hay con respecto al tema del liderazgo es la pregunta de ¿el líder nace o el líder se hace? Y vista desde la perspectiva bíblica, de pronto ninguna de las dos respuestas es la acertada. En Génesis capítulo 1, versículo 26, dice que en el principio crea Dios al hombre y que lo coloca sobre la tierra para que tenga dominio, para que se juzgue la tierra. Y eso implica que el hombre, el ser humano, es líder no porque se hace o líder porque nace, es líder porque Dios lo crea líder. Y eso hace que nosotros, todos los seres humanos, dentro de nosotros, por creación, tengamos dentro de nosotros la semilla del liderazgo. Así es mi amado hermano Freddy. Yo creo hermano Freddy, para agregar el concepto que usted tiene, de que fuimos diseñados en el texto bíblico de Génesis que dice que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. En el libro de Génesis, en el primer capítulo, dice que Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. Luego después seguimos leyendo el mismo texto bíblico y encontramos que en el versículo 2, en el capítulo 1, versículo 2, dice que cuando inició la creación la tierra, antes de que iniciara la creación, la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego de allí empezó el Señor a crear y a organizar las cosas. Y cuando llega al punto donde dice que lo hizo a imagen y semejanza, y le dice luego después que señoree la tierra, que administre la tierra, entonces nos damos cuenta que realmente Dios crea al hombre con un propósito de ser líder, de imitarlo a él y que está en nuestros genes y que está en toda nuestra configuración humana. Por eso es que fíjate que aun cuando la persona sea la persona más tímida del mundo, es capaz de influir sobre las otras vidas y es capaz de obtener cambios en otras vidas. Encontramos a Adela, el caso de este irlandés, si no estoy mal creo que es irlandés, Henry Ford, a la edad muy joven, empezó a trabajar en diferentes talleres como mecánico y terminando apenas su secundaria, empezó a desarrollar sus primeros proyectos que fueron realmente los que lo llevaron a tener, a mostrar su liderazgo, a convertirse en empresario, antes de ser ingeniero mecánico. Ya él estaba trabajando con sus grandes proyectos y ya él se destacaba como un gran empresario antes de ser un profesional. Lo que quiere decir que no es necesario que una persona tenga todos los estudios y conocimientos del mundo para ser un líder porque es innato y está arraigado en nuestra personalidad y en nuestras características de nuestros genes como lo venía diciendo ahorita. Vivimos en un mundo donde esa palabra liderazgo constantemente se está mencionando y yo pienso que muchas personas malinterpretan esa palabra. ¿Quién es un buen líder? ¿Cómo podemos definir un buen líder? Un buen líder es muy diversa la definición de un buen líder porque va a depender de qué definimos nosotros o cómo definimos nosotros un líder. Ahí, si creemos que el líder es aquel que tiene seguidores, podemos tener líderes tan negativos como Hitler, que tenía muchos seguidores y una persona que influye negativamente en la ciudad, en el mundo y en toda la humanidad. Bíblicamente hablando, un buen líder es aquel que es capaz de llevar las verdades del Evangelio a todas las personas, a muchas de las personas e impactar las vidas para un cambio positivo, no solamente de las personas, de su barrio, de su comunidad, de su ciudad, del país y del mundo entero. Mira que en el versículo 5, en el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 5, Freddy y Adela, hasta el 30 encontramos que Dios empieza a crear, decía ahorita, a crear todas las cosas y nos damos cuenta que cuando dice que nos hace imagen y semejanza, lo que quiere decir cuando nos hace imagen y semejanza de él, que la característica que él nos pone a nosotros los seres humanos es la creatividad, es decir, él nos da, nos permite crear, nos permite diseñar, nos permite innovar, nos permite tener inventiva, tener visión, soñar, imaginar, todas estas cosas, todas estas características son de la imagen que Dios nos realizó, la imagen, el diseño que Dios nos hizo a nosotros. Podríamos, a mí me gustaría definirle a los televidentes, hacer un paralelo entre un líder cristiano, un líder espiritual y un líder secular, de lo que comúnmente vemos a diario. La persona, por ejemplo, un administrador empresarial, en su empresa puede mirar ciertos procesos que son importantes, un proceso financiero, un proceso contable, el proceso de recursos humanos, de manejo de personal, el área comercial y todos estos aspectos. Un pastor en una iglesia, mirando la iglesia como una empresa, si se pudiera ver así, no solamente debe ver ese aspecto, también debe estar muy enfocado en la parte espiritual, de cómo es la grey, cómo son las personas que asisten a la iglesia. La Biblia dice que el pastor debe procurar mirar el estado de las personas que van a la iglesia y el aspecto espiritual es un aspecto fundamental y que muchas veces no se explota en las empresas. De hecho, hoy día, en países como Paraguay, el aspecto espiritual de las personas que laboran en las empresas está tomando mucha importancia, porque no solamente es necesario ser un buen empleado, sino un empleado satisfecho con uno mismo y con la empresa en la cual está laborando. Sí, definitivamente, de pronto nos hemos preocupado mucho más dentro de la parte empresarial por tener buenos recursos económicos para la empresa, por tener el mejor portafolio de servicio, por tener la mejor tecnología, por tener a los empleados más idóneos, por tener casi todas estas características que llevan al éxito a una empresa y que llevan al crecimiento de una empresa a nivel nacional o a nivel internacional, pero no nos preocupamos por alimentar a los empleados, a las personas que están dentro de esas empresas de una manera espiritual. Yo pienso que un líder debe tener la característica de aprender, pero también de saber escuchar. De eso pienso yo. Claro, es que no siempre el líder debe ser la persona que va adelante. A veces es necesario que el líder esté detrás empujando a la gente. El líder no necesariamente tiene que ser siempre la persona protagonista de todas las cosas. Muchas veces es necesario que los que van con el líder sean los protagonistas. No siempre el líder tiene que ser aquel que aparezca como el vencedor o el conquistador. Muchas veces es necesario que las personas que acompañan al líder sean los protagonistas y los que aparezcan como vencedores y conquistadores. Del 100% de los líderes, llámense espirituales o seculares, encontramos una faceta en ellos y es que yo diría que el 70% son altivos y orgullosos. Yo les pregunto a ustedes, ¿eso debe estar en un líder o eso es errado? Bueno, la Biblia nos relata en uno de estos pasajes tan interesantes de la palabra del Señor. Algo que nosotros debemos aplicar no solamente como algo espiritual, sino también como algo empresarial, como algo para toda la vida cotidiana de todos los seres humanos. Dice el texto que si nosotros queremos ser los primeros, debemos servir a todos. Dice el texto. Lo que quiere decir que en la medida en que nosotros aprendamos a ser humildes, en la medida en que nosotros aprendamos de que, lo que decía el pastor Freddy ahora, de que no se trata de protagonismo, no se trata de ser el primero ni de ser el más grande, sino de que muchas veces nosotros como líderes servimos como escalones para que otras personas puedan llegar arriba. Es decir, como una estructura. A la medida en que nosotros vayamos trabajando y entendamos que el liderazgo es más que todo un trabajo en equipo, es un trabajo en unión, entonces de esa manera podríamos desarrollar mejores empresas, mejores familias, un mejor país, mejores iglesias, etcétera, etcétera. Ahora, indudablemente, en el corazón del líder no debe existir el orgullo, la vanagloria ni la prepotencia. La Biblia dice que engañoso es el corazón y cuando el orgullo y la prepotencia llega al corazón del líder es el principio de la caída de ese líder, porque antes de la caída es la soberbia. Entonces, el corazón de un líder siempre debe ser un corazón humilde y dispuesto a servir. Hay personas que son líderes, pero no lo saben, no se han dado cuenta de eso. ¿Cómo podemos ayudarlos para que ellos detecten que tienen un liderazgo, que tienen un don? Muchas veces es un problema de baja autoestima, de no creer en ellos mismos. Por creación somos líderes. Debemos estar convencidos de esa gran verdad. Dios nos hizo líderes por creación. Lo que nos hace falta a muchas personas es prender la chispa del liderazgo y lanzarse, porque allí está el líder que hay en cada uno de nosotros. Bueno, yo les invito a que hagamos una pequeña pausa, pero por favor, no se muevan. Ya volvemos aquí en Pasión por Santa Marta. Dabón te invita a que hagamos de Santa Marta la verdadera perla del cariño. Como Santa Marta, ninguna. Es natural. El amor que sentimos por la tierra que nos vio nacer. Dabón. Disfruta con tus amigos y familiares lo mejor en comidas rápidas, en Delicias del Country, un sitio diferente donde tu paladar será conquistado. Constructora Jiménez presente Tu segundo hogar en la costa caribe Un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto Y la brisa se une con las olas del mar Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta Puerto Banús Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año fabricamos los más novedosos diseños de argolles para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient Gracias por continuar con nosotros en esta noche aquí en Pasión por Santa Marta. Usted quería decir algo. Bueno, yo quería agregar al tema que estaba llevando Freddy cuando estábamos hablando de que algunas personas no se sienten líderes porque no saben realmente que son líderes. Todos los seres humanos son líderes. Yo pienso que a muchos de los seres humanos, incluso a mí me ha pasado, a muchos de los seres humanos, nos pasa de que muchas veces estamos esperando eso que llamamos el cuarto de hora. Ese cuarto de hora. Entonces decimos, como no nos ha llegado, como no he tenido mi cuarto de hora, otros dicen, como yo no nací en cuna de oro, como yo no soy de apellido de abolengo, como yo no soy de la sociedad, como yo no soy de plata. Como dicen por ahí, unos nacen con estrellas y otros estrellados. Pero resulta que no es así. Todos nacemos con un propósito, todos somos líderes, todos tenemos la capacidad, el conocimiento, la capacidad de ser emprendedores, de crear, de hacer empresas, de desarrollar cualquier proyecto. Lo único que tenemos que hacer es tomar la decisión y seguir adelante. Bueno, ahora que estamos hablando del plano espiritual, me gustaría preguntarle a ustedes que son pastores. Yo he tenido la oportunidad de visitar muchas iglesias aquí, en la ciudad de Santa Marta y fuera de la ciudad de Santa Marta también, y me he dado cuenta de algo, que del 100% al 70% del liderazgo en la iglesia son muy pobres. ¿Qué sucede allí? ¿Por qué sucede esto en las iglesias? ¿Qué puede estar pasando? A veces es una mala interpretación bíblica. Durante mucho tiempo, el cristianismo se movió en el sentido de que para poder ser un buen cristiano, debíamos ser pobres y sufridos. Y desafortunadamente eso no es lo que dice la Biblia en su contexto general. Y tristemente esa creencia, esa enseñanza ha trascendido durante, o trascendió durante muchas décadas, de tal forma que todavía aún se conservan los, los rezagos de esas, esas tristes enseñanzas. El líder cristiano es una persona que está llamada por Dios a ser cabeza y no cola. Es una persona que está llamada por Dios a impactar el mundo entero. Es una persona que está llamada por Dios a llegar hasta los confines de la tierra a llevar la gloriosa palabra del Señor para la gloria de Dios. Sí, yo creo que Adela por mucho tiempo se han confundido los términos de pobreza con humildad. Y pienso que la gente en las iglesias, los hijos de Dios confunden de que ser humilde es ser pobre. Y es una gran diferencia. La humildad, uno puede ser una persona productiva, una persona que con el fruto de su trabajo tenga los recursos, que pueda tener un mayor bienestar de vida, como los hijos de Dios se merecen, y ser humilde. Pero definitivamente la humildad no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza. Antes, por el contrario, la humildad, pienso yo que más bien es como una característica muy alta de riqueza. De calidad humana. De calidad humana. Fíjate que lo que estábamos hablando ahorita rato era con eso, lo que sucede cuando el corazón del líder deja de ser humilde y se vuelve un corazón orgulloso y prepotente. Pierde realmente la perspectiva divina del llamado que tiene como líder. Claro que sí. Bueno, es muy importante lo que ustedes acaban de decir porque precisamente las personas que no acuden a una iglesia critican mucho esto y siempre están criticando y siempre están señalando toda esta fase, ¿verdad? De aquellas personas que son cristianas. Siempre señalan y critican de que casi siempre los cristianos son personas que no han estudiado, que no se han preparado y que económicamente viven mal. Bueno, la parte de la economía del que vivan mal en cierta forma es lo que hablaba anteriormente. Hoy día, cada día los cristianos debemos entender que estamos llamados a superarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestro crecimiento debe ser un crecimiento integral. Así lo dice la Sagrada Escritura. En los libros también se dice que el pueblo de Dios pereció porque le faltó conocimiento. Hoy día, la nueva generación de cristianos que están surgiendo son cristianos que procuran el conocimiento, no solamente secular, sino también el crecimiento espiritual en el conocimiento de Dios. Ya no podemos creer que Dios nos va a hablar así como hacemos en el computador. Nosotros copiamos, cortamos y pegamos y por obra del Espíritu Santo baja a nuestro cerebro el conocimiento. Dios lo puede hacer porque Dios es todopoderoso, pero Dios no va a patrocinar la organizadería, no lo va a patrocinar. Debemos poner de nuestro empeño, debemos superarnos y crecer y desarrollarnos integralmente, como seres humanos, como padres de familia, como miembros de la sociedad, como profesionales y como hijos del Señor, como hijos del Rey de Reyes. Claro que sí. ¿Usted qué opina de eso? Hay un texto bíblico en el libro de Proverbios que dice que el hombre sin ciencia nada es. Pero lo cierto es que hay otro texto bíblico que ahora recuerdo que dice que los pobres, Jesús estaba ya a punto de partir y dice Jesús de que siempre en el mundo van a haber pobres, siempre. Pero Él no va a estar todo el tiempo. Lo que quiere decir es que siempre van a haber personas pobres y de pronto las personas que no tienen el conocimiento de lo que es realmente el cuerpo de Cristo, a veces confunden y piensan de que si ven a alguien pobre o hay alguien pobre en la iglesia o si es una iglesia pobre o humilde, digo, perdón, entonces ya es pobre. Vuelvo e insisto en lo mismo. Es una cuestión como de cultura. Es una cuestión que nosotros los hijos de Dios, la misma iglesia cristiana tiene que romper los esquemas, las barreras y salir y visionar y caminar hacia el futuro. Bueno, tenemos ya menos de dos minutos. Yo quisiera pedirle a ustedes dos, ¿qué consejo, orientación le podemos dar a los televidentes que nos están viendo y que quieren ser líderes o tal vez tienen ya un liderazgo y no lo están desarrollando? El consejo mejor es cree en el Señor y permite que Él explore en ti y desarrolle en ti y saque de tu interior el líder por el cual fuiste creado. ¿Usted qué le diría? Hay un texto bíblico en el libro de Hebreos 11, en el capítulo 1, que habla y explica más o menos cómo es la fe, cómo funciona la fe. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve y la convicción de lo que no se ve. Pastor Freddy, gracias por haber estado con nosotros en Pasión por Santa Marta. Gracias a ustedes por la invitación. Ha sido un privilegio, un honor y una bendición estar aquí con ustedes. Gracias una vez más. Gracias, Pastor Walter, por haber estado con nosotros. Adela, yo no quiero pasar la oportunidad de desearles un feliz cumpleaños a Walter David, Lucila Andrea, mis mellos, que están de cumpleaños hoy, dos añitos están cumpliendo, que el Señor los bendiga. Y ha sido un placer enorme estar aquí y una feliz noche para todos los televidentes de este programa. Felicitaciones también para los mellos, que Dios los bendiga. A ustedes, gracias por su tiempo, gracias por abrir las puertas de sus hogares, especialmente de su corazón. Nos vemos mañana nuevamente. Gracias. 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 Gracias.